qué tal, qué tal mi gente un abrazo, gracias a todos ustedes por estar aquí, por compartir por dar un likecito por empezar a trabajar duro ya les he hecho varios análisis, varios videos de la cartelera de este sábado y aquí estoy con ustedes para hablar un poco más e interactuar sobre todo para interactuar con todos ustedes porque creo que al final tiene mucho sentido hacerlo, tiene mucho sentido analizarlo, tiene mucho sentido sentarnos aquí y hablar de lo que pasó el sábado, Crawford le ganó a Madrid, hemos apretado ahí, no fue una gran demostración por un lado por otro lado tenemos que Andy Cruz noqueó Morel ganó el Rayo Valenzuela dio la sorpresa y hay mucha gente hablando de esa sorpresa y creo que por ahí voy a empezar con todos ustedes creo que por ahí va la historia para analizar qué fue lo que lo que pasó en esa pelea al final para mí fue justo fíjense fue justo ganador el Rayo Valenzuela un abrazo un abrazo al final para mí fue un justo ganador el Rayo Valenzuela les voy a hablar de Morel les voy a hablar de Andy Cruz de todo eso les voy a hablar aquí vamos a darle a darle duro si estás en Facebook dale un compartir vamos por favor comparte esto ya pasa la voz no dejes que nadie te lo diga y si estás en YouTube likecito vamos suscríbete y vamos a darle duro suscríbete y vamos a darle duro como Dios manda ¿no? como Dios manda como es lo que lo que ocurrió al final fue una cartelera donde disfrutamos mucho al final fue una cartelera donde disfrutamos mucho Héctor Correa saludo hasta el Uruguay me dice Pitbull perdió apretado pero perdió Morel no le gana a Benavides Crafo no tiene chance en frente a Canelo sobre todo por el peso ¿de eso vamos a hablar? claro que sí de eso tenemos que hablar claro que tenemos que hablar de eso porque ha cambiado la perspectiva de mucha gente referente a a a a a yo creo que yo soy uno de esos ¿no? yo creo que yo soy uno de esos Talibán dice que Artipo le está haciendo falta esquina puede ser puede ser eh puede ser totalmente el regalo de Andy Ruiz estoy de acuerdo Héctor un regalo eso no empató más nunca estaba lastimado lo que sea de la mano pero Andy Ruiz perdió esa pelea como quiera que lo pusiera, ¿no? Como quiera que lo ponte, creo que la perdió. Entonces, creo que eso hace que pensemos en todo lo que ocurrió este sábado en Los Ángeles, ¿no? Todo lo que ocurrió, todo lo que vivimos, todo lo que disfrutamos. Fue esta tarde, la pelea, hora del este, comenzó a la 1-10. 1-10 comenzó la pelea. Imagínense ustedes, imagínense ustedes, la pelea comenzó a la 1-10. ¡Qué clase de locura! No haría la Pimble, no le quitaron la pelea, hermano. Ahí discrepo, no hay nadie, ningún analista, nadie, nadie que estuviera ahí que diga que a Pimble. El Pimble perdió. Pimble perdió. Pimble perdió. Talibán dice, Andy Cruz, muy bien, Morel quedó a deber, no se le vieron ganas. El boxeo es complicado. Yo aquí, lo han visto ustedes, que si Morel va a matar y va a liquidar a todo el mundo, y que va a pasar, y que es un monstruo. Esto es con calma. Esto a todos lo pone en su lugar. A todos, todos, todos. Esto hay que sentarse y verlo poco a poco, poco a poco. Emeterio, no me he brincado, lo leí por ahí. A ver, vamos a ver, me reclama Emeterio que a Pimble lo levantaron mucho. No está al nivel de los grandes boxeadores, se creía el mini. Ahora, Emeterio, si tú criticas a Pitbull, que perdió también, analiza cómo ganó Morel. Porque me estás diciendo que Morel demostró que va en crecimiento. A Morel creo que bajó un poco el hype. El hype que había con Morel me parece a mí que bajó. Fíjense qué cosa. Juan Carlos dice que Morel no le gana a Benavides. ¿Cómo le va a ganar? Yo no creo que Benavides le tiene miedo a Morel, señores. Ni Benavides le tiene miedo a Morel, ni Canelo le tiene miedo a Benavides, nada de eso. Talibán me dice, Morel tiene armas, simplemente no la mostró, se quedó corto. Y que el nivel subió. El nivel subió. Mbappesito, el hijo de Mbappé, Mbappesito. No sé si se dará. El hype de esa posible pelea bajó mucho con la demostración de Crawford, ¿no? Dice Yasmany, lo que pasa es que el que peleó con Morel no es un bulto. No, claro que no. Pero ni de cerca. Esbibol, Betel, Biefo, Benavides. Ni de cerca. Ni de cerca. Un abrazo a Filiberto. Sigan dándome un likecito en YouTube. Ahí vamos, por favor. Like, like, like en YouTube. En Facebook. Compartan. Compartan en Eterio. Dice, Morel hace para que se anime. No, no, no. Eso no tiene sentido, Eterio. Morel hizo lo más que podía y no nos quedó. Randy Ruiz le regalaron, es verdad. A ver, Edil. Socio, ¿cómo dices que Morel bajó o se piensa que es fácil subir? Si ves mis análisis, entenderás lo que yo he dicho. Así que, por favor, vamos a ver. Vamos a ver si analizamos primero lo que yo digo. Yasmany dice que el cambio de peso no lo hizo bien. Pues ese es el peso. Ese es el de él ahora. No es otro. Talibán dice, aunque nos duela, Pitbull tiene que irse a la 140. Luis Ernesto, estoy de acuerdo. Pitbull tiene que pelear más seguido. Wonder, Morel tiene que pelear más. Morel tiene que pelear más. Jimmy Estrada dice, si Morel pelea con Yardy le gana, daría un paso enorme. Bueno, Morel Benavides es una pelea buena hora. Buena hora, fíjense. Mi amigo Talibán dice, el Pitbull es para las 135-130, pero ha sido campeón en 140. Ha sido campeón en 140, ¿no? Es donde ha sido campeón. A ver, vamos a ver si empezamos con Pitbull. ¿Qué les parece si empezamos con Pitbull, mi gente? Vamos a empezar con Pitbull. Hay mucha gente aquí hablando del tema y mucha gente compartiendo. Y creo que ya debemos meternos en el tema, ¿no? Creo que ya es hora de meternos en el tema. A ver, ahí lo van a ver. Ahí lo tenemos. Pitbull Cruz. Ahí está. Rayo Valenzuela. Pitbull Cruz, Rayo Valenzuela. Yo creo que el Rayo gana bien la pelea. Yo creo que la gana siete asaltos a cinco, lo más apretado, ocho a cuatro, porque gana temprano, porque conecta más al Pitbull, porque le aguantó los golpes que conectó el Pitbull. Ahí lo tienen, porque el Pitbull no da la impresión de que ha dado un salto. Pitbull se hizo campeón con Rolly Romero, pero no dio la impresión que da un salto. Saludos a Rebaña y Catracho. No da la impresión que da el salto, que es mejor en cada pelea. Entonces, creo que Pitbull tiene que analizar, antes de decirle bien exactamente cómo viví la pelea, creo que Pitbull lo primero que tiene que hacer es reorganizar y tener claro cuál es su equipo de trabajo. Tiene que adaptarse a la esquina, tiene que traer algo nuevo, tiene que traer algún entrenador, algún especialista, porque no ha dado un salto de calidad Pitbull. Incluso, incluso, fíjense, después de haberle ganado a Rolly Romero, haberlo noqueado y haberse coronado campeón de la AMB, no ha dado un salto. Sigue siendo el mismo Pitbull unidimensional, el mismo Pitbull que tira sus bombazos, que trata de conectarte, pero que si no conecta, sufre muchísimo. Y al final, perdió la pelea. Al final, perdió la pelea y yo creo que eso no se debe discutir, porque creo que la perdió. No estamos hablando de una paliza, ni mucho menos. Sencillamente, la perdió. La perdió, creo que la esquina del Rayo, que fue Robert García, el hermano Mikey García, muy buen entrenador, de los mejores que hay, sin duda alguna, hizo un gran trabajo. Mantener la distancia, moverse, fíjense, mantener la distancia, moverse, conectar. Conectó buenos uppercuts, se los dije en el video del análisis. El Rayo, si hubiera sido otro, se hubiera ido a la lona, pero Pitbull tiene una mandíbula duro. Ahora, Pitbull no me dio ese salto de calidad que la gente estaba esperando. Puede que baje a 135. Creo que sí, que puede bajar a 135. Creo que sí, que puede buscar otros caminos. Pero, pero, lo que me queda claro es que Pitbull no nos ha dado un salto de calidad. Que Pitbull no trae nada afuera de esos volados, de esas fortalezas de tirar golpes. Y cuando viene alguien como el Rayo a Venezuela, lo estuve diciendo durante toda la semana, aunque yo tenía Pitbull de favorito, durante toda la semana, estuve diciendo aquí, y me parece que la diferencia de tamaño era mucho, eran 6 pulgadas. 6 pulgadas. Y yo decía, el Rayo sacará ventaja, podrá sacar ventaja el Rayo, y al final sí, sí que la sacó para ganar. Fíjense, sí que la sacó para ganar, y a mí me parece, a mí me parece que hay que reconocer el triunfo del Rayo Valenzuela totalmente. Creo que hay que reconocer el triunfo del Rayo Valenzuela totalmente. Creo que hay que reconocer que fue el mejor en el ring. Fue el mejor en el ring. Y aquí les voy a poner a ustedes, para que los vean, para que lo vean, aquí les voy a poner lo que fue los golpes, la cantidad de golpes, el compu box, los numeritos de lo que se vivió y lo que se conectó, para que ustedes presten atención a lo que les estoy diciendo. Porque creo que es importante que lo tengamos aquí. Creo que es importante que lo pongamos, ¿no? Y que ustedes lo vean. Porque si no, no van, no vamos a entender mejor por qué ganó el Rayo Valenzuela y por qué perdió Pitbull Cruz. Y lo primero, que creo yo que hay que decir, que gana Rayo Valenzuela y pierde Pitbull, ¿por qué? Porque Rayo Valenzuela fue mejor. Rayo Valenzuela fue mejor. De ahí debe partir cualquier análisis de esta cartelera. Ahí lo voy a poner, me voy a poner yo pequeño, para que lo puedan ver bien. Rebaña dice que Pitbull es muy limitado. A ver, si se fijan hasta el final, si se fijan hasta el final, la cantidad de golpes. Valenzuela conectó 171 golpes. El Rayo Valenzuela conectó 171 golpes. Pitbull Cruz 118. Los Japs, tal vez el Rayo pudo conectar más. Pero los Japs conectó en total 33 Rayo Valenzuela contra 6 el Pitbull Cruz. Y los golpes de poder, para que entiendan, los golpes de poder fueron 138 para el Rayo Valenzuela y 112 para el Pitbull. El Rayo gana en todas las categorías posibles. Por asalto, en el primer asalto conectó más el Rayo. En el segundo, Pitbull. En el tercero, el Rayo. En el cuarto, el Rayo. En el quinto, el Rayo. En el sexto, el Rayo. En el séptimo, el Rayo. En el octavo, el Rayo. En el noveno, el Rayo. En el décimo, el Rayo. En el once, el Rayo. Y en el doce, el Rayo. Solo una vez el Pitbull conectó más golpes en un asalto. Solo una vez para que entendamos la diferencia y para que veamos eso. Y esto no significa, esto no significa para nada que la carrera de Pitbull se acaba, que la carrera de Pitbull no sirve ni mucho menos porque ahora vamos de un extremo, de un extremo a otro. Para nada. El Pitbull, el Pitbull tiene muchas cosas que hacer en el boxeo, pero tiene que dar un salto. No se nos puede quedar tirado. No se nos puede quedar tirado. Tiene que dar un salto. Tiene que mejorar boxísticamente. Tiene que traer más argumentos porque si nos trae esos argumentos, va a sufrir con peleadores como Rayo Valenzuela o de nivel similar. Va a sufrir. Va a sufrir, señoras y señores. Creo que hay que reconocer, que hay que reconocer que ganó el Rayo Valenzuela. Ahí están los numeritos. Lo pueden ver ustedes. Golpeó más. Golpeó más en 11, 12 asaltos. Tuvo más golpes. Tuvo más golpes de poder. Tuvo más jabs. Tuvo todo. Entonces, que entendamos eso. No hay ningún demérito. Pero para nada. No hay ningún demérito en el Rayo Valenzuela. En el Pitbull haber perdido con el Rayo Valenzuela. Para nada hay un demérito en el Pitbull haber perdido con el Rayo Valenzuela. Para nada. De verdad, para nada. Todo lo contrario. Creo que se debe celebrar. Creo que se debe decir que fue una buena pelea. Que el mexicano, que no era favorito, vino y ganó. Que el mexicano, que se pensaba que iba a perder, sorprendió a Raimundo y a todo el mundo. Como me dice Ramón, muy positivo que Morel peleó ahora con más Rambo. Para allá ahora, bendiciones hasta Torrión, la tierra de Santos, allá en el norte de México. Ricardo Linares me dice, la realidad, el Rayo fue mejor. Yo lo digo, el Rayo fue mejor. Y Ramel me dice, Rayo campeón mundial, no hay más que decir. Eso es lo primero que hay que reconocer. El triunfo del Rayo Valenzuela. Cuando veamos eso, cuando entendamos eso, ahí vamos a dar un salto en el análisis. Ahí vamos a dar un salto en el análisis. Gustavo, yo creo que se ha hablado. Creo que hemos mencionado aquí que la esquina del Rayo Valenzuela fue superior. La esquina del Rayo Valenzuela fue superior, sin duda alguna. Sin duda alguna. Denme un likecito. Vamos a estar hablando aquí un rato. Denme un likecito. Aquí vamos, así. En YouTube, un like. En Facebook, suscríbanse. Y denme un share. En YouTube se suscriben también, acuérdense. En YouTube se suscriben y me dejan su comentario. En Facebook, comparten. Me dice Román, me dice Román Cornejo. Creo que Pitbull se confió. Puede ser. Si es eso, no es tan grave. Si no da más, ahí sí hay un problema. Talibán, que está activo. Me dice, a Pitbull le urge evolucionar. Fermín Ernesto merezca la revancha. Puede merecer, pero no sé si Rayo. Rayo tiene. Creo que está firmada y lo dijo, fíjate. Así que creo que puede ir la revancha. Pero vamos a ver. A ver qué decide PBC, que es la parte perdedora, ¿no? Que es la que tiene, en este caso, la revancha del Pitbull. M. Terio dice que sigue para el Rayo. Jonathan decepció la pelea de Andy Ruiz. Andy Ruiz lleva tiempo decepcionando. No es nada nuevo. Damián dice, para mí el Rayo hizo buena estrategia. Para ese no es el Rayo que se pone el tú a tú. Claro que sí. Dice, Chaca, Morel tiene que bajar de división. Ya no va a bajar. Subió a la 175. Dice Javier, fue el robo del año. No sé. Gracias, Gustavo. Gracias. Sigan dándole like al video aquí en YouTube. Suscríbanse en Facebook. Denle un share. Y déjenme su comentario. Ángel Correa, el hijo de Trump, dice. Vikingo, el Rayo es una inspiración. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Fernín Ernesto, den corazones y like. Ahí, Carlos Luis, el Rayo ganó claramente. Para mí, ganó y ganó bien. Para mí, ganó y ganó bien. A ver, quiero que ustedes me digan. Les quiero analizar lo de Morel. Quiero, ya lo hablé. Pero lo quiero analizar con Benavides al lado. Porque es una pelea que se habla. Morel le gana a Benavides ahora mismo. Cuando Morel, cuando Morel, cuando Benavides, perdón, le ganó, le ganó a Alexander Gossi en junio, 14 de junio pasado, que estuvimos ahí, que tuvimos la suerte de estar ahí y comentarlo con ustedes directamente desde ahí. Yo les dije, no saquemos conclusiones grandilocuentes fuera de lo normal. Lo primero que tenemos que tener claro es que ganarle a Gossi no es fácil. Subió una división. Se enfrentó con alguien de mandíbula fuerte, alguien que solo había perdido. Con Beterbiev, Gossi por knockout, pero con Beterbiev todos pierden por knockout. Los 19, no. Eso por un lado. Les dije, subir de división no es fácil. Empezaron muchísimo. No que si este no es, que si este es un muerto, que si este no sirve, que si este tal cosa. Y yo les dije, pero como es la historia, no que si Morel coge a Benavides y lo mata, lo mata, lo mata. Hoy muchos de esos están callados y no están hablando, me fíjense. Hoy muchos de esos están callados y no me están hablando del tema. Lo primero que hay que hacer es entender que esto es difícil, que esto es duro. Morel, creo yo, creo yo, es mi opinión. Creo yo que tuvo un triunfo sólido, que le ganó un rival casi B, que le vino muy bien los 12 asaltos y que hay que ver si Morel puede, fíjense qué cosa, si Morel puede subir y después pelear contra los mejores en su división. No es lo mismo pelear contra Adderco, contra incluso el Dyer-Kabachic, que pelear con Benavides, que pelear con Vivol y Vettervier, que son la crema y nata de esta división. No es lo mismo los golpes a rivales que son pequeños. No es lo mismo los golpes en 168 que los golpes en 175. Kabachic no era ningún pastelito. Kabachic es un rival de cierto nivel, que peleó con Vettervier, que puede batallar y que había mucha gente que decía lo va a noquear y le va a pasar por arriba, bla, bla, bla. Esto no es así. En la medida que sube el talento rival, en la medida que sube ese nivel, la cosa cambia. Y hay que crecer, hay que pelear, hay que enfrentar adversidad. Morel apenas tiene 10 peleas, tiene un talento muy bueno, pero apenas tiene antes de la pelea de anoche. Tiene 10 con la de anoche, tiene 11. Le vienen muy bien esos 12 asaltos, porque el año pasado creo que fueron tres asaltos y menos de tres por el nocaut, que se acaba antes de que terminen los asaltos. Fueron dos peleas y fueron tres nocautos. Entonces, entendamos eso a la hora de hacer el análisis de Morel. Morel peleando con Vivol y Vettervier, yo no lo recomendaría. Yo no lo recomendaría ahora mismo. Yo no lo recomendaría que peleara. Yo no lo recomendaría. Creo que le faltan un par de peleas. Con Benavides puede ser, pero Benavides tiene mucha experiencia. Y una pelea de Morel y de Benavides es una pelea de alguien que tiene mucha experiencia en el boxeo profesional, como Benavides, que ha sido dos veces campeón en 168, que es campeón interino en 175. Ahora lo fue también en 168 y que tiene muchísima, muchísima, escuchen bien, muchísima, muchísima experiencia. Morel chocó con una pared más grande, una pared más fuerte, una pared difícil, difícil. Y contra esta pared hay que, Ferdinand, esto vi ganar a Crawford, pero por poco y confundido. Contra esta pared hay que dar crecimiento. Cuando se sentaban aquí me decían, Morel los va a liquidar a todos, los va a matar, eso es una mole, le tienen miedo. Nadie le tiene miedo a nadie. En este deporte, vamos a entender eso, ni le tienen miedo, ni los va a matar a todos. Van a matar a Vigol o a Beterbiev. ¿En serio? ¿Creen ustedes que van a matar a Vigol o a Beterbiev? Creo que tenemos que ser serios. Creo que debemos ser serios a la hora de hacer el análisis. Morel sencillamente se encontró con un rival más fuerte de a los que se había enfrentado. Un rival que tenía boxeo suficiente para aguantar, sobrevivir, no arriesgar mucho e irse a la casa después de perder. Pero hay que dar otro salto. Si hablamos de Pitbull temprano, también hay que hablar de Morel. Este que está aquí al lado de Benavides tiene que dar un salto. Tiene que dar un salto de calidad y ese salto solo se da de dos maneras. Que van juntas, están entrelazadas. Pelear más frecuente y pelear con mejores rivales. Pelear más frecuente y pelear con mejores rivales. Un abrazo a Jesús y de verdad, ya voy a hablar. Bueno, estoy hablando de uno, ahora voy a hablar de Andy Cruz. Esa es la realidad. Si no entienden ustedes, si no entienden ustedes eso, creo que se equivocan. Morel, les digo yo a ustedes, Morel tiene que pelear más frecuente. Morel tiene que pelear más frecuente, sí o sí. Tiene que pelear más frecuente y tiene que subir el nivel de sus rivales para él crecer también. Para él crecer también. Le aguantó sin ningún problema el serbio americano. Karachi aguantó, sobrevivió y llegó al asalto 12. Lo positivo para Morel, que puede ser los 12 asaltos y la victoria. Orden inverso, la victoria y los 12 asaltos. Un abrazo hasta West Palm Beach. Para allá voy, para allá voy en unos días. Para allá voy, libertad, a descansar. Ahí voy a quedarme con la familia para descansar. Así que un abrazón. Shane, ¿cuál es tu comentario? Me tienes loco aquí. A ver, ¿qué puso Shane? Dice, te vi a Morel muy complicado. Ansiedad y desesperación. A Morel le falta mucho para Benavides o Vivol. Le falta. Le falta. Repito. Yo nunca dije aquí, no podía montarme en ese tren porque yo decía, quiero ver a Benavides, a Morel cuando le den de vuelta. Quiero ver cuando suban el nivel. Ahora hay que ver qué es lo que hace y tiene muchísima calidad, pero los otros también tienen calidad. Entendamos eso. Dice Jonathan, las carteleras de boxeo son infumables. Me quedé dormido. Yo estoy en el este, en Miami. La pelea principal empezó a las 12 y 52. Imperdonable. No debe empezar nunca después de las 12. Hora del este. No puede empezar nunca. De verdad. Raúl dice, sorpresivo en Radio Valenzuela. Chaca dice, el tren Ramírez. Talibán dice, lo positivo para Morel es que esto lo pondrá a pensar en lo que debe mejorar. Y pelear más a menudo. Tiene que pelear más a menudo. Tiene que pelear. Gracias, William. Al final es un triunfo sólido. No nos engañemos. Ganar siempre es difícil. Ganar siempre es difícil. Pero al final es un triunfo sólido. Una buena victoria. No, yo no, no voy a criticar a Morel en su décima pelea y decirles, no, no sirve, etcétera. No, como lo voy a criticar ganando. Le puedo criticar algunas cosas, pero ganar siempre es lo más importante. Y yo creo que para él la victoria le viene muy bien. Pero fíjense qué cosa. Creo que tiene que pelear más a menudo. Me parece que Morel tiene que pelear más a menudo para que crezcan esas habilidades. Ya voy a hablar de Andy Cruz y después de Crafford. Pero para que crezcan esas habilidades, me parece que Morel tiene que pelear más a menudo. Llevo rato diciéndolo yo aquí. Voy a hablar de eso ahora de Crafford. Él es tú. Ya voy a hablar de Crafford. Dice Beatriz. Está claro. La victoria de Morel necesita pelear más. Lo vi fuera de tiro. Pero me recordó Ángel Espinosa. Siempre he dicho que me recuerda mucho Ángel Espinosa, que es mi boxeador favorito de mi juventud joven, de mi infancia juventud. Antes de irme de Cuba era 75 kilogramos. Y que ella descanse en paz. Pero hay que mejorar con Morel. Hay que saber ganar asaltos por puntos. Hay que pensar que hay gente que no va a noquear. Todo eso va a pasar en el boxeo. Hay que pensar que Morel ahora no va a llegar diciendo. Llegando a todas las peleas, siendo favorito. No sé si va a ser favorito con Benavides. No lo creo. Y no va a ser favorito con Vibol y Vetterbier. En Las Vegas, en el papel, después en el ring, puede ocurrir cualquier cosa. Jimmy me dice, sería interesante ver los rankings del CMB y de la AMB. Vamos a esperar a esta semana. Talibán dice la elección. Es que en estos momentos Morel no le gana a Vibol. Ni a Vetterbier, ni de chiste. Wow. Dice Yuri, ese pitbull no trajo nada. Exacto. No, no, no digas eso. Dice Shane que Benavides ni Morel no están para 175. Munguía le gana a Morel. Morel ya 175 y Benavides también, hermano mío. Dice Nico, con la victoria difícil de Crawford. La imagen de Yermonte y Loma suba. Libertad dice, toda la razón tiene que pelear más. Dice Yuri, ustedes no entienden. Subió de peso, no es lo mismo. El otro se veía más grande. No, no, más grande no. Esa es su división ahora. Pero era lo mismo de Benavides. Y cuando yo dije aquí, el 14 y el 15 y el 16 de junio, triunfo sólido de Benavides. Le ganó un tipo difícil aquí los de Morel. Morel lo mata, lo asesina, lo liquida, bla, bla, bla. Recibieron su propia medicina. El boxeo nos pone en nuestro lugar a todos. Siempre, siempre, siempre. Esa es la verdad. Bendiciones para ti, Roberto Labrada. Y dice Martín Acosta. Rayo sorprendió eso ver a People como un primerizo. Lo sorprendió y bien. A ver. Ya le dieron like al video. Por favor, denle un like al video y suscríbanse. Vamos. Denle un like en YouTube y suscríbanse. ¿Cuánta gente se está suscribiendo aquí? ¿Cuánta gente nos está dando like aquí? ¿Cuánta gente se está suscribiendo en Facebook? Compartan, compartan, compartan. Por favor, que hay mucha gente que se está sumando con nosotros. Quiero hablarles de Andy Cruz. Quiero hablarles de Andy Cruz. Quiero que ustedes me den un like y seguimos para arriba. Pero antes les voy a hablar de Andy Cruz. Señoras y señores, porque Andy, que fue la segunda pelea de la cartelera. Ahí está Andy, su rival noqueado. Ahí lo tiene. Miren, ahí está. Andy Cruz todavía no está para Yermont, Tachacur, Lomachenko, Camarón, Cepeda. Debe estar pronto para poder competir. Debe estar pronto para poder competir. Pero necesita este tipo de peleas. ¿Por qué? Para empezar, porque sobre el cuarto y el quinto, si ustedes hacen memoria, sobre el cuarto y el quinto le dieron un buen golpe. Fue hacia atrás porque lo estremecieron. Lo estremecieron y después se recupera en el séptimo. Lo conecta con su mano derecha un par de veces. Se va para atrás contra las cuerdas. Ahí le da. Las cuerdas aguantan la caída. El referee muy bien haciendo lo que se tiene que hacer. El referee le cuenta. Se molesta Antonio Morán, el mexicano. Y cuando se está alejando, se vuelve a caer. Y ahí es cuando el referee dice, se acabó. Pero fue con la mano derecha. Miren bien la repetición. Miren bien la repetición. Y se darán cuenta que fue con la mano derecha. Él me dijo a mí aquí. Me dijo, vikingo, van a ver mi poder. Tenía toda la razón Andy Cruz. Hay que quitarse el sombrero con esta pelea. ¿Fue perfecta la demostración? No. No, pero fue muy buena. Yo le doy un as. Ah. Un as. Ace. Ah. ¿Por qué? Porque creo que estuvo muy, pero que muy bien. Porque creo que eso le ayuda a crecer. Creo que el hecho de encontrar adversidad. Creo que el hecho de encontrar adversidad. Creo que el hecho de ver cómo le dieron y tuvo que recuperarse, moverse, esperar que llegara la campana. Creo que eso, creo que eso le ayuda a crecer. Yo les puse un ejemplo en varios de los videos. En un video les puse un ejemplo. Mohamed Ali cayó una vez antes de ser campeón mundial. Tito Trinidad caía con frecuencia. Oscar de la Olla cambió una vez temprano en su pelea. El Conde, yo creo que fue el que ganó el rayo de Venezuela, hermano mío. Yo creo. Y un abrazo y gracias por estar aquí. Bendiciones, Paul Ayala, para ti. Y bendiciones para todos ustedes. Denme un likecito para seguir creciendo y suscríbanse en YouTube, en Facebook, comparten y me siguen. Entonces, Andy Cruz ha dado un salto. Andy Cruz todavía no está para alguien como Yerbonta. Es la crema de la crema 9-135 para alguien de Chacur, que también es la crema de la crema para alguien como Lomachenko, que lo ha sido por mucho tiempo. E incluso para alguien como Camarón Cepeda, que son los que están ahí, que son, fíjense, que son los que batallan con él en las 135 libras. Pero a la misma vez, les digo esto para que lo tengamos claro. En su cuarta pelea, que le haya noqueado a alguien más grande que él fuerte, como el mexicano Morán, que solo había sido noqueado una vez por Heine en el 19. Y que le había dado un buen golpe, lo había conectado bien a Andy. Creo, creo que eso nos da una idea del valor de este triunfo de Andy Cruz del diamante. Al final, es otro paso más, ayuda, que termina liquidando al rival, porque el rival vino a intercambiar y demostró, demostró, sin duda alguna, demostró que puede estar para grandes cosas y que manda un mensaje para las 135 libras. ¿Por qué manda ese mensaje? Porque demuestra, demuestra que puede pegar, que puede hacer daño, que puede enfrentar adversidad, que es algo que me gusta, que es algo que me gusta. Y por eso yo creo que Andy ha dado un paso hacia adelante, ha dado un salto, pero no está listo todavía, no está listo todavía, no está listo para la crema y nata de esta división. Pero nadie con cuatro peleas está listo con todo y su pedigree olímpico, que es de lujo, campeón olímpico, hablando ahora en tiempo de olimpiada. Pero sentémonos y digamos, oye, noqueó a alguien que solo había sido noqueado una vez en 37 peleas, alguien que era más grande que él, alguien que tenía más experiencia en 37 peleas, alguien que como buen mexicano iba para adelante. Eso es, eso es, eso es lo que señoras y señores, eso es lo que creo que hay que celebrar en este momento y eso es lo que yo creo que demostró totalmente, que demostró totalmente Andy Cruz. Vamos a reconocer a Andy lo que hizo y darle el valor que tiene, el valor que tiene en un contexto difícil, su cuarta pelea, un mexicano más grande con 37 peleas, que solo había sido noqueado por Jaime, que venía a pelear y viene el diamante, se enfrasca, va avanzando, le da un buen golpe, una buena combinación, sobre el cuarto y el quinto, se estremece, va hacia atrás, se abraca, llega a la campana, se recupera y termina noqueando en el séptimo. Este es el tipo, fíjense, este es el tipo, el tipo de situación que me parece a mí ayuda, que me parece a mí ayuda al boxeador, este es el tipo de situación que ayuda, que ayuda al boxeador y que lo ayuda a crecer, lo ayuda a crecer mucho, lo ayuda a crecer mucho. Entonces, tampoco es que viene y le va a pasar arriba a todas esas historias, que me la dicen mucho a mí, yo me asombro y digo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible? Vamos a aguantarnos, pero sí dio un salto hacia arriba y dio un paso hacia adelante. Dio un salto hacia arriba y dio un paso hacia adelante y un salto hacia arriba. Y por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Creo que al final es un A que le podemos dar a Andy Cruz y ahora que pelea, ya ha peleado en febrero, si dase otra pelea más, creo que le vendría muy bien. Una pelea más, otra esquina con el papá de Jerón Ennis en Filadelfia, seguir en el aprendizaje y decir, ahora vamos, ahora voy para allá. Si logra hacer eso, creo que va a seguir dando saltos de calidad, va a seguir dando saltos de calidad y creo, y creo que eso es importante. Creo que al final eso ayuda muchísimo, pero muchísimo a Andy Cruz, que demostró que sí pega. Fíjense qué cosa, que demostró que sí pega. Y cuando me lo dijo, hay quien no lo creyó, hay quien no lo creía. Bueno, pues demostró que sí pegaba y terminó noqueando, terminó noqueando al mexicano, a Antonio Morán. Y eso tiene mucho valor, como quiera que lo pongamos. Un alumno acá en el séptimo, poder mejorar, poder avanzar, poder encontrarte con rivales que te pongan contra la pared, que te golpeen, que te saquen un susto, que te des cuenta que aquí te van a dar, que esto no es boxeo olímpico, que aquí te pueden sonar. Cuando tengas eso claro, cuando tengas eso claro, creo yo que va a ir avanzando. Creo yo que va a ir avanzando y creo que eso le va a permitir a Andy Cruz seguir hacia arriba, seguir hacia adelante en su carrera. A mí me parece que fue una buena experiencia. Es más, creo que fue una muy buena experiencia. Pasar por eso, recibir sus golpes. No es que tengas que pararte a recibir tus golpes, pero en algún momento los vas a recibir y tienes que estar preparado. Y eso fue lo que le pasó a Andy Cruz y creo que pasa la prueba casi con fuegos artificiales. Creo que la única razón por la que pienso que no la pasa con fuegos artificiales y que no es un A+, un A+, es porque le dieron en algún momento, le pusieron, le llamaron la atención entre el cuarto y el quinto. Pero todo lo demás, señoras y señores, todo lo demás creo que lo pasó y lo pasó bien. Todo lo demás creo que lo hizo y lo hizo muy bien y eso tiene mucho valor y por eso yo lo celebro aquí. Yo lo celebro aquí y me parece que Andy Cruz dio ese salto. Eso tiene muchísimo valor, señoras y señores. Ya me le dieron like, like, por favor, en YouTube, un like, que sí, te suscríbanse. Vamos, que seguimos creciendo en Facebook. Compartan, share y déjenme su comentario en Facebook. Compartan y déjenme su comentario para seguir creciendo aquí con todos ustedes, para seguir creciendo con todos ustedes. Me dice Isaac, ¿qué tanta proyección tiene? Creo que tiene una muy buena proyección, una muy buena proyección, pero no la tiene ahora. No es que ahora va a subir con Yerbonta, con Chacur, con Lomachenko, con Camarón Cepeda, con Murataya, incluso con Quichón Davis, ¿a quién le ganó? Pero que está más avanzado. No es que va a llegar y va a ganar y ya, Andy Cruz, esto no es así. Esto no es así porque Yerbonta es un superdotado, Chacur es un superdotado y Lomachenko es un superdotado. Así que hay que llegar a ese nivel. Hay que tratar de llegar a ese nivel y encontrar el mejor nivel posible. Pero sí creo que fue muy bien. Creo que le fue muy bien y creo que al final se lleva un muy positivo, algo muy positivo, Andy Cruz. Eso es lo que me parece. Eso es lo que me parece. Ya vamos a hablar de Kraft. Ya vamos a hablar de Kraft. Quiero asimismo hablarles a ustedes de Kraft, Kraft, Canelo, Canelo, Kraft, ahí les puse un video donde el título es sencillo por el análisis, donde les dije a Kraft porque no se lo acerquen al Canelo, pero puede pasar. Fíjense qué cosa a Kraft porque no se lo acerquen, acerquen al Canelo, pero puede pasar. Me dice Héctor, Morel ganó justamente. Yo no creo que ganó con justicia, no apretado. Ganó bien en la victoria sólida para interactuar un poquito con ustedes. Pero no hay fuegos artificiales y hay que seguir creciendo. Le toca, le toca. Esto es duro para todos. Esto es duro para todos. Un abrazo hasta Luisiana. Javier Pérez, que siempre está por aquí. Mi hermano, gracias. Dale un likecito ahí. Isaac me dice que si la 135 es la mejor. Está muy bien la 135. ¿Dónde más tenemos tanto talento? Walter no. 175 de momento por los dos que están arriba y la llegada de Morel y de Benavides está ahí también. Pero 175 también. Pero 135 sí. La de Andy Cruz la dominó todo el tiempo, Andy Cruz. La dominó todo el tiempo, pero en un momento en cuarto le dieron. Cuarto, quinto y se permenció. Tuvo que abrazar al rival e ir hacia atrás. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. No, no es que me pareció que lo vi y después no lo pusieron como repetición. Rom me dice el equipo de People menospreció al Rayo porque lo vieron perder dos veces. Si eso fue lo que pasó, hay arreglos. Si no das para más, entonces sí está en problema el Rayo Valenzuela. Si no da para más, entonces sí está en problema el Rayo Valenzuela, me parece a mí. Pero cuidado, cuidado que todavía falta y todavía hay muchas cosas que esperar de Pitbull. Una derrota no puede cambiar la historia de nadie. Miren el Rayo Valenzuela. Perdió dos veces. Lo noqueó el Granada, de la Cruz, el dominicano, Edwin, ¿no? No se llama, sí. De la Cruz lo noqueó, que perdió con Shakur después, con el baile de Shakur. Y después vino con Colbert, le quitaron la pelea y fueron dos derrotas seguidas. Le dieron revancha con Colbert, se vengó con knockout y ahora es campeón del mundo. A quitarse el sombrero con el Rayo Valenzuela. A quitarse el sombrero con el Rayo Valenzuela. Así que creo que por ahí va eso. Ahora, Crawford. ¿Quién está listo aquí para hablar de Crawford? ¿Quién está listo aquí para hablar de Crawford? Crawford Canelo, empezando por la victoria de Crawford. Gana Crawford relativamente apretado. Fíjense qué cosa. Yo quiero. Ahorita hace un rato no les puse los números del Rayo que eran superiores en todos, menos en un asalto, a los del Pitbull. Y ahora les quiero poner los de Crawford con, a ver, los de Crawford con con Madrimos, con Israel, Madrimos. Para que entendamos eso. Se los voy a poner aquí para que ustedes me digan. Se los voy a poner aquí para que me digan y voy a sacarlo aquí a ver qué tal. Voy a ponerlo aquí para contar de la pelea y después de Crawford, Canelo, qué es lo que ven ustedes y qué es lo que les parece a ustedes. A ver, ahí está. Ahí lo van a ver. Lo vamos a ver y van a sacar sus propias conclusiones. Lo voy a poner grande, incluso que es lo más importante ahora mismo para verlo. Quito este mensaje. Gracias a Luis Pinto por las palmitas. A ver, Crawford. ¿Cuántos golpes conectó Crawford? Fíjense qué cosa. En 12 asaltos, Crawford conectó 95 golpes. No llegó ni a 100. 95 golpes. Este no es el Crawford, libra por libra. 84, Madrimos. Japs, Crawford 40, Madrimos 19. Pero donde cambia la cosa es en Crawford, conectando más golpes de poder que Madrimos. 65 a 55. 65 a 55. Por asaltos, Madrimos, a ver, Crawford conectó más golpes en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 asaltos. En 1 conectaron lo mismo. Ese es el octavo. Y en los otros 4 conectó más Madrimos. ¿Ganó Madrimos? No, a mi entender. ¿Ganó Crawford? Sí. ¿Apretado? Sí. 7-5 por ahí. 7-5 y ganó. Y creo que ganó bien. Eso es lo que creo que debemos decir después de ver la pelea y el examen. La volví a ver durante el día para tenerlo claro. Ganó y ganó apretado. Es un Crawford que se notó diferente. Sí. Se notó con menos fuerza. Se notó con menos rapidez. Se notó con menos poder. Y la fuerza esa en el golpe que lo vimos con Spence la vez anterior. Y creo que Crawford no noqueó. Bendiciones para ti, Ernesto Vizcaíno y gracias. Crawford no noqueó por primera vez desde el 2016. Hace 8 años. Hace 8 años que Crawford no noqueó. Entonces, gana. Es un título. Pero la posibilidad de Canelo, boxísticamente hablando, boxísticamente hablando, baja. La posibilidad de Canelo, boxísticamente hablando, baja. Ahora, el Turki Alahic hizo la propuesta. Lo dijo públicamente el sábado en la noche. Es decir, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Hizo la propuesta y dijo Canelo, please, acepta. Canelo, por favor, acepta. Vamos a ver qué pasa con Canelo y Berlanga. Canelo da la impresión que va a ganar. ¿Por qué Berlanga no está al nivel del Canelo? Y ojalá Berlanga nos sorprende y dé una buena pelea. Pero las apuestas y las Vegas ve a Canelo. Muy favorito. Muy favorito. ¿Cuánto era? Menos mil cien. Tienes que poner mil cien dólares para ganar cien. Berlanga estaba más ochocientos. Tiene con cien ganas ochocientos. Hay una diferencia. Hay una diferencia clara. Ahora, este Crawford, ¿qué fue lo que demostró? Primero, que subir de división y ganar títulos es una cosa difícil, muy difícil y muy complicada. Segundo, que no es fácil subir y ganarle y noquear y que no se nos quede así. Eso no es así. Cuando le hablaba de lo de Morel, por ejemplo, le decía, eso no es así. Eso es complicado. Eso es bien complicado. Pero Crawford creo que lo que mostró es que no es lo mismo 147, donde le dio hasta con el cubo, hasta con el cabo del hacha a Spence y le ganó bien, que ahora, que ahora la 154, donde él le aguantó todo Madrimov, donde conectó Madrimov, donde hizo la pelea muy apretada, me parece a mí, Madrimov, y que demostró que Crawford también no tiene la misma fuerza. No tiene la misma fuerza. Y al no tener la misma fuerza, imagínense a Crawford subiendo a 168, que son dos divisiones, 14 libras, a enfrentarse a Canelo. Es difícil. Es difícil, ¿no? Es complicado. Difícil y complicado. Creo que Crawford sigue pidiendo esa pelea y a lo mejor se la dan. A lo mejor la consigue su excelencia el Turki Alahis y convence a Canelo. Y ya va a estar resuelto de por vida Terence Crawford porque va a ganar un dinero descomunal. Un gran dinero va a ganar. Pero, pero, no, no pensemos que la pelea ya está hecha. Que la pelea es un hecho, que eso es algo que va a ocurrir y que tiene que ocurrir. Y yo, que estaba intrigado por la pelea, hasta el sábado, me paro y digo, no sé si es la mejor pelea posible y no sé si Crawford está para pelear con el Canelo de 168 libras. No lo sé. No lo sé. Me pregunta por aquí Fernie Ernesto que Rayo Pitbull se da a finales de año. Rayo, si gana, sí, sí. Vi en inglés que Rayo dijo que hay una cláusula de revancha. Hay que ver si eso es lo que quiere PBC, que Pitbull se enfrente al Rayo Valenzuela, con las dificultades que presenta Rayo y que las vimos el sábado. Vamos a ver si eso es lo que quiere PBC para Canelo. Vamos a ver para Crawford, perdón, si eso es lo que quiere PBC para Crawford. Eso no lo sé para Crawford, para Pitbull, que me estabas hablando del Pitbull. Ahora Crawford, Crawford quiere a Canelo sí o sí. Crawford quiere a Canelo sí o sí. Y para mí, me pregunta Sergio, para mí el uno Libra por Libra es Susick, el dos es Inoway y el tres es Crawford. Con todo y que es un logro inmenso, cuatro títulos en cuatro divisiones. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Como tampoco es fácil ganarle a uno que está en una división arriba. No es fácil. Es complicado. Es difícil. Puede ser Fundora. Puede ser Beger Ortiz, Jesús. Porque eso es lo que dijo su excelencia. Beger Ortiz va a pelear ahora con el ucraniano este Bidie Chuk. Y si gana, hay un chance de que el próximo rival sea Crawford. Ahora Crawford con Beger Ortiz. Esta pelea la quiere el Turkish. Es una mega pelea, no es una buena pelea. Sí, cuidado con Beger Ortiz porque es muy grande. Y es fuerte. Porque es grande y es fuerte. Hay que tener cuidado con él. Hay que tener mucho cuidado con él. Pero Crawford demostró que es terrenal, que subir de división no es tan sencillo. Ganar, brillar, noquear, arrasar no es tan sencillo. Y que ahora mismo yo no visualizo a Crawford haciendo algo cercano a ganar en 168 libras con Canelo Álvarez. Son dos divisiones y son 14 libras. Ojo, si se ponen de acuerdo y hacen la pelea en Las Vegas, en el Estadio de los Raiders, inmenso, 70 mil personas, lo que sea. Y es un evento descomunal. Nosotros cubrimos los eventos. Nosotros hablamos aquí de los eventos. Nosotros no somos los promotores y manejadores que montan los eventos. Nosotros reaccionamos y lo hablamos. Y se lo decimos a todos ustedes. Pero, fuera de eso, no hay que ponerse a inventar. Ahora, a mí me queda claro, a mí me queda claro que Crawford ahora mismo no debe estar cerca de Canelo. Y la división del Canelo, que son dos más arriba de la división de ayer de Crawford, en la que no lució muy monstruo, ni siquiera monstruo, el Dreamer, no fue nada del otro mundo. Con Canelo en 168 es muy, pero que muy complicado. Muy, pero que muy complicado. Y ahora mismo da la impresión que a la gente esa pelea no le llama la atención. No es que está la gente deseosa, deseosa de que se dé, de que se dé. Eso no me parece que sea lo que quiere la gente. Pero si viene el billete y viene el Turquía, su excelencia, el Turquía y dice vamos para allá, vamos a hacer la pelea. Aquí está el dinero, aquí está el billete. Esto es lo que hay. Entonces ahí te paras y dices, bueno, viene la pelea. Canelo-Craft, Crawford con Canelo. En Las Vegas viene, en Las Vegas 60.000 personas. Se va a llenar el estadio. Va a ser un gran evento, pero creo que Crawford ha demostrado con esta subida de peso a 154 libras, que peso arriba no va a darlo, que peso arriba no va a dar de la misma manera. Y menos contra el Canelo, que es el mejor en esa división. En las 168 libras, Canelo es el mejor en esa división. Y eso creo que no se puede negar. Creo que eso no se puede negar. Crawford en 168 va a ser difícil, muy, muy difícil, de verdad. Va a ser muy difícil ganarle a Canelo. Muy, pero que muy difícil. Y creo que eso deberíamos tomarlo en cuenta, pero su excelencia quiere la pelea. Si la quiere, ¿qué hacemos? Si su excelencia quiere la pelea, ¿qué hacemos? Y se hace, y se ponen de acuerdo, y le dan 100 millones, fíjense, 100 millones a Canelo, y dice Canelo, para Arabia Saudita vamos, o para Las Vegas, con el dinero de Arabia Saudita, y lo disfrutará y ganará una barbaridad de dinero. Ganará una barbaridad de dinero. Pero, lo que creo es que ahora mismo es difícil creer que el Crawford que vimos le puede hacer daño a Canelo en 168 libras. Yo estaba intrigado por esa pelea, se los había dicho, muy, muy, muy frecuente cuando venía el tema, me he quedado ahí y les he dicho, la pelea me gusta, quiero ver el talento de Crawford en 168. Ahora mismo tengo serias dudas, fíjense, serias dudas de que Crawford puede hacer algo en 168 contra Canelo Álvarez. Tengo serias, serias dudas. Me parece que no va por ahí la cosa, me parece que Crawford tiene que trabajar, me parece que Crawford no es 168, ni en el mejor de los casos, ni en la mejor de las opciones, de las circunstancias, no lo es. Crawford no es 168, Crawford debe sufrir con Canelo, Crawford no le gana a Canelo en 168 libras. La división es la división, Canelo no le gana a Vibol en 175 libras. Entonces, entendamos que las divisiones son las divisiones con todo, con todo y la tremenda, fíjense, con todo y la tremenda calidad que tiene T.L. Scrawford. Con todo y la tremenda calidad que tiene T.L. Scrawford. Esa es la realidad. Esa es la situación que hay en este momento. Eso es lo que tenemos de esta cartelera. Eso es lo que tenemos de esta cartelera. Por otro lado, fue muy larga, ocho horas. Concierto de Benem antes de que empezara la pelea y uno batallando. No había nada. Imagínense ustedes. Uno batallando por llegar a las 12 y 52 que comenzó la pelea. Hora del Este, hora de Miami, hora de Nueva York. Pero tuvimos que esperar cantidad para ver la pelea. Espero que la próxima vez haya menos combates y si hay entretenimiento porque les parece bien y yo no tengo ningún problema con eso. Que al menos, que al menos lo hagan más temprano para la gente del Este. No tiene sentido para nada que nos encontremos con una cartelera y el evento principal saliendo a la una menos diez de la mañana. A la una menos diez de la mañana. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece, señor? ¿Les gustó? ¿Les está gustando esto? Denme un likecito. Ahí vamos. Like, 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 like. Aquí. Suscríbanse. Vamos. Suscríbanse, mi gente. Pero denme un like. Primero, vamos que seguimos creciendo. Vamos que seguimos creciendo. Vamos, vamos. Like, like, like. Vamos.